hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de trading con gonzalo trading institucional soy gonzalo y en este vídeo quiero enseñaros cómo hacer backtesting es decir cómo poner a prueba vuestras propias estrategias lo principal en cualquier estrategia de trading es que una vez tenéis una idea la pongáis a prueba siempre antes de utilizarla hacer trading es muy difícil aunque yo o cualquier otra persona os enseñe técnicas o opiniones de cómo hacer trading antes de poder ponerlo en práctica tenéis siempre que probar que la estrategia funciona y aprender cómo aplicarla en diferentes escenarios y en diferentes condiciones de mercado a través de este canal y del curso gratis de trading podréis aprender estas estrategias y estas técnicas y os recuerdo que también tenemos una zona premium por si queréis elevar al siguiente nivel vuestras capacidades de hacer trading con eventos con un canal de discord y con webinars todos los meses sesiones en vivo conmigo y lo tenéis al alcance de la mano en trading con gonzalo punto com os voy a enseñar la herramienta que utilizo yo y también una característica de trading view que es gratuita a trading view podéis acceder mediante su interfaz web tecleáis trading view punto com y os llevará a la página de trading view veis que hay una pestaña que es gráfico hacéis clic en gráfico y eso abre la ventana de gráfico en esta casilla podéis seleccionar el instrumento que queréis y filtrarlo por acciones futuros forex contratos por diferencia criptomonedas índices también podéis dejar seleccionado todos con lo cual no se filtra por sectores por ejemplo vamos a seleccionar el bitcoin si veis cuando escribo bitcoin me dan muchos resultados así que voy a afinar un poco y voy a escribir el nombre del tíker o el nombre del símbolo que es btc usdt aquí tenemos la gráfica de un día de bitcoin imaginad que por ejemplo queréis estudiar qué tal se operan los order blocks y lo queréis estudiar con la gráfica de cinco minutos o con la gráfica de una hora o con la de 15 minutos entonces lo que hacéis es que buscáis una fecha pongamos esta de en medio y hacéis clic en estas dos triángulos que se llama reproducción de barras y en inglés se llama replay ahora ya todas las velas por delante de donde hiciste clic se ha quitado de la pantalla y no las podéis ver además os ha aparecido este menú de aquí abajo con lo cual tenéis una serie de botones que son mover hacia atrás reproducir es decir que las velas van moviéndose y moverse una vela hacia adelante y aquí la velocidad de la reproducción en caso de que eligiera y reproducir y finalmente está para ponerlo en tiempo real imaginad que ahora quiero probar con la gráfica de 15 minutos vamos a ver si tengo datos en 15 minutos para esta fecha le doy clic a 15 minutos y sí que tenemos datos si por ejemplo ahora queréis probar este order block blanco si este order block blanco aguantaría podéis hacer el siguiente experimento podéis poner una posición corta el stop encima del order block y el take profit lo podemos poner en los mínimos y podéis poner niveles de beneficios parciales aquí uno aquí otro aquí otro y aquí otro y ahora cuando ejecutéis la estrategia veríais si vuestra plan funcionaría o no es una forma muy rudimentaria de probarlo pero también es cierto que es gratuita y ahora le damos clic y vemos que nuestro stop loss ha sido ha sido ejecutado y hubiéramos perdido esta operación vamos a seguir haciendo clics si el precio vuelve a retestear el order block entramos por ejemplo y en este caso no nos da entrada muy bien softfx es el simulador que utilizo normalmente yo y es un simulador que funciona con metatrader 4 tenéis que tener instalado un metatrader 4 con una cuenta demo en un broker cualquiera eso es gratis hacerlo la instalación de metatrader 4 y no es mayor problema lo que hace esta herramienta es que es una simulación completa de un entorno de trading con datos reales hay dos versiones yo tengo la versión de pago que vale menos de 100 dólares es muy barata yo os recomiendo que la adquiráis la de pago y si no siempre podéis utilizar la versión de demostración y se va actualizando continuamente bien para crear una nueva simulación para utilizarlo tienes que darle al botón nueva simulación new simulation y ya eliges el proveedor de datos que puede ser metatrader es decir tu broker datos de tu broker el true effects o tu cascopy que es el que tengo yo y ya está creo que una cosa es importante creo que los datos están en horario UTC más 2 es decir están bueno UTC más 3 no estoy seguro y no sé si depende de la época del año pero bueno eso lo podéis ver cuando aproximéis las entradas por si usáis horas pensad que quizás la hora que tiene estos precios puede estar oscilando entre GMT más 2 y GMT más 3 le doy a guardar la plantilla le pongo un nombre a la plantilla y la cargo en la otra gráfica ya la tenemos aquí la plantilla reproducida en esta gráfica voy a ponerle una orden de compra pendiente en buy limit en el momento que es una orden pendiente no es una orden de mercado no se ejecute inmediatamente y se la voy a poner en el orden bloque este y el beneficio pues se lo pondré más para arriba aquí ya me calcula la línea naranja sería la de entrada la línea roja sería la de salida es decir el stop loss y la línea azul la del tip profit el sistema me calcula ya la ratio riesgo beneficio que sería en este caso 5,44 a 1 si lo hiciera así y me calcula el dinero que se ganaría en dinero virtual obviamente en la simulación si llegara el tip profit y el que se perdería que debería corresponder al tanto por 100 que he indicado si se tocará el stop loss la operación y le doy a click a play a ver si a ver qué pasa con el order block y conforme le voy dando click me va creando velas de una hora cada vez y el precio va moviéndose y en este caso me la ha cerrado ¿vale? este order block no ha funcionado esta estrategia de order block aquí en este caso concreto el order block no hubiera funcionado el por qué no hubiera funcionado yo no lo sé ahora mismo vamos a seguir haciendo click a ver pongo a seguir el trade y le voy dando click y le voy dando click ¿vale? aquí tenemos ahora otro order block creado y que tenemos aquí arriba otro order block pues le voy a poner que me abra una le voy a poner que me abra un buy en este caso en vez de poner un buy limit le voy a dar un buy directamente y voy a poner el stop aquí abajo quiero ver si cuando pongo un order block una compra funciona o no funciona por ejemplo antes no ha funcionado igual era una casualidad a ver ahora si funciona tampoco ha funcionado vaya en dos operaciones la estrategia está sugiriendo que comprar directamente un order block parece ser que no funciona tanto como yo me pensaba en teoría muy bien aquí que tenemos tenemos este mínimo pues voy a comprar el mínimo a ver si compro el mínimo y pongo el take profit aquí arriba del máximo le doy a comprar y le doy a la gráfica de una hora uy tampoco funciona comprar un mínimo entonces las pinbars estas no funcionan tengo este order block voy a intentar vender el order block este aquí este order block lo vendo y tomo aquí beneficio más o menos uno a uno voy a calcular uno a uno aproximadamente aquí hay uno a uno le doy le doy a click y bueno parece que me había llegado ya a cero como algo ah este me ha llegado bien este lo había hecho mejor por lo que sea una de las cosas que tiene es que podéis el historial mostrarlo o quitarlo y en la pestaña de trades en el botón de trades tenéis primero los que hay abiertos que en este momento no hay ninguno si yo le diera ahora un buy por ejemplo voy a dar un buy me lo va a cerrar enseguida pero le voy a dar un buy me aparecería el buy la compra aquí con la cantidad el precio de apertura y podría cerrar parte digo ah pues mira me arrepiento del buy voy a cerrar la mitad y algo interesante es que tiene el histórico y la gráfica de trades luego tiene estadísticas en fin que esto ya es un simulador en condiciones esta es la manera en la que yo pruebo mis estrategias y es la forma en la que yo os recomiendo que lo hagáis antes de entrar en demo antes de entrar en demo que probéis vuestras estrategias con una cuenta simulada porque os va a permitir hacer muchas operaciones si veis le voy a dar otra vez por eso cuando cuando te preguntan esta estrategia que buena es o cuánto se puede ganar o cuánto ganas realmente es una tontería porque se pueden falsificar los informes se pueden crear múltiples cuentas y enseñar solo la que más convenga se puede incluso operar sentidos contrarios en diferentes cuentas se pueden hacer mil historias para para poder engañar a alguien lo mejor de una estrategia es que sea fácil de ver a simple vista y no solo eso sino que además luego se pueda comprobar porque muchas cosas que parecen obvias a simple vista luego va y no funcionan en trading como es el caso de los soportes y las resistencias o las líneas de tendencia por ejemplo aparecen obvias pero luego cuando lo pones en prueba no funciona y por eso es importante esas dos fases primero que lo que os están enseñando en la estrategia lo veáis que sí que es así que se está cumpliendo y que luego lo compréis vosotros mismos y vosotras mismas con gráficas y con backtesting es decir con testeo de datos históricos bueno espero que este vídeo os haya sido de utilidad nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo